¡Huechitas! Mira este cuadro. Está hecho con figuras geométricas. ¿Ves los triángulos? Combinados con cuadrados, rectángulos y otras figuras forman una casa. A veces, también con círculos, se puede pintar un barrio. Acá hay una mesa con una copa. Con algunos triángulos, el artista pinta la luz. Y en otros cuadros, usa las figuras geométricas para hacer retratos. ¿Ves esta figura? Combinándola con otras, forma una cara. Y sumándole algunas más, un retrato genial. ¿Tendrá esta cara el artista que lo pintó? ¿Sabes cómo se llama? Emilio Petoruti. Y nació en la ciudad de La Plata. Podés encontrar sus cuadros en muchos museos de nuestro país. Vos también podés cortar figuras geométricas de distintos colores y hacer un cuadro de tu cara como lo hizo Emilio. Y como dijo nuestro artista, ¡Nos vemos y hasta la vista! Podés ver más obras de Emilio Petoruti en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Y en el Museo Provincial de Bellas Artes, Rosa Galisteo de Rodríguez de Santa Fe.